Buenos días Por decir algo No la provoques No la provoques a mi chica Está grabando para arriba Uy, no me des patas, hija Es que no te queremos en la cama Hoy es este El único ratito que vamos a tener de pasar los tres juntos Porque Martina y yo nos tenemos que ir Ya mismo Vamos a hacer unas cosas con Con mi abuela, unos papeleos Uy Así que Vamos a hacer el único ratito que estemos los tres juntitos hoy Y Martina que no se quiere levantar No se quiere separar de mí Me mira con cara desafiante Tira un besito Tira un besito Tira un besito Un besito No Ay 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 Adiós Adiós Hasta luego Nos vamos Bueno, cocheboletillas, pues aquí vamos Las dos Martina el largo baby, súper cómoda Y yo, bueno, no tan cómoda No, sí voy bien Pero como vamos con prisas voy un poco fatigada Hoy me he puesto el largo baby Porque tenemos una mañana un poco ajetreada Un poco locura, llamaría yo Tenemos que ir al hospital Porque como ya sabéis, como cosa de hace dos semanas o así Ingresaron a mi abuelo Porque, bueno, ya os lo expliqué Porque no podía movilizar las piernas de cintura para abajo Y bueno, el caso es que todavía no Le dieron el alta sin saber exactamente lo que tenía El caso es que todas las pruebas salían que estaban perfectamente Y no había ningún tipo de anomalía Hicieron muchísimo, miles de pruebas Pero dejaron una prueba Que se la tienen que hacer en octubre Y es la prueba que todavía no han hecho Y que es una resonancia magnética De columna vertebral de las lumbares Su médico de cabecera ha llamado al hospital para que le adelantasen la cita Diciendo que claro, que esa prueba la necesita antes de octubre Porque su paciente no puede estar así Entonces como vemos que no han hecho mucho caso a su doctora A su médico de cabecera Pues nos ha aconsejado a su médico de cabecera Que fuésemos al hospital y pusiésemos una denuncia Y nada, así que ya vamos Vamos a atención al paciente A poner una denuncia A ver si por lo menos podemos corregir Que la cita se agilite y se la hagan lo alto es posible Porque el hombre no puede estar hasta octubre Con ese problema De que apenas puede caminar Y es que lo más seguro es que sea un pinzamiento De algún nervio, de las lumbares O lo más tonto del mundo porque no lo ha dicho su propia doctora Pero claro, tenemos que descartarlo Así que para descartarlo hay que hacerle esas pruebas Así que vamos a casa de mi abuela Que tenemos que ir a imprimir unas cosas Tenemos que imprimir los folletos Donde redactamos lo que estamos denunciando Así que vamos a ver Vamos a ver si nos hacen caso Vamos a ver Porque madre mía, madre mía Dime Baja Ya abajo, venga 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 Venía del hospital porque he venido a desayunar Hemos salido súper pronto de casa Sobre las nueve o así Son las once y media Y ya me estaban dando las ganas de comer Porque no había desayunado en casa Y nada, mi abuela se ha ido a pedir cita Al final lo de mi abuelo no la han solucionado Antes de poner la queja Había hablado con el coordinador Que lleva lo de los electrogramas Radiografías Taxi Todo este tipo de rollos Y al final en vez de para el 19 de octubre Que nos habían citado en un principio Le van a hacer la resonancia El día 19 de marzo O sea, siete meses de diferencia Es increíble Así que Estamos súper contentos Y nada Martina Va dormidita ¿La veis? Va dormidita Se ha quedado frita la pobre Y nada Ahora mi abuela y yo nos iremos A hacer unos recados que tienen que hacer Tienen que comprar Y esas cosas Y luego vamos a hacer la comida Voy a comer con mis abuelos Porque Jonathan ya se va a ir a trabajar Así que bueno Para no estar sola y eso Pues ya me quedo con mis abuelos Y aprovecho el día Martina Se te va a quedar en las manos pegado Venga Ay, madre ¿Qué te ha comprado la abuela? A la yaya A la yaya Sí, la yaya ¿Qué te ha comprado la yaya? Un huevo kinder Un huevo kinder ¿No te lo comes? Comelo Cometelo Se te va a poner en las manos todo pregajoso Mira, yo tengo aquí el regalo La sorpresa Vamos, bicho Qué bonito Bueno, pues lo menos ya lo hemos solucionado, abuela Sí, las cosas ya se van solucionando poquito a poquito Como dices tú Dios aprieta pero no ahoga Es Hay que ver la botella medio llena No medio botella Ay, yo Qué bonito está quedando Muy bien Mirar qué dibujo más chulo entre Martina y yo hemos hecho Oye, pues parece que no Pero relaja bastante el dibujar, eh Había muchísimo tiempo que no dibujaba, o sea, de esta manera en plan así entreteniéndome Mirando los colores, no sé Pero, oye, que me ha entretenido y me ha gustado bastante volver a pintar Me ha gustado Y bueno, Martina básicamente lo que ha hecho era rayar lo que yo estaba dibujando Y aquí estábamos viendo a Peppa Pig ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No ponemos? Qué suerte Peppa Pero creía que intentábamos llegar a casa Estamos aquí tiradas en el suelo, en la alfombra Y estábamos aquí jugando, pintando, jugando, revolcándonos por el suelo Y ya es hora de comer Así que Martina, nos tenemos que ir a comer ¿Tienes ganas de comer lo que te ha preparado la abuela? Algo muy rico, ¿verdad? Está súper relajada La dejo aquí cinco minutos más y se me duerme Está súper, súper relajada Madre mía, qué rico lo que nos ha preparado la abuela para comer Ñam, Ñam La nena La nena A ver Le vamos al abuelo No, 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 no No, 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 di no, no Díselo a tu hija Martini, no, 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 mío, mío Chócate esa, chócate esa ¿Qué te hace el abuelo? Chócate esa ¡Ay, maldé! Chócate esa Chócate esa Chócate ¿Qué? Venga, cómetelo ¡Qué maravilla! Bueno, hola, sálvame Hola, sálvame Mira, hola, ahora la patita empieza a ser tan simpática No Hola, sálvame No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, sí, sí ¿Qué nos vas contando? ¡Ah! ¡Ah! Mira que no Que no tienes razón ¿No? No Mira Martina, no Que no ¿No? Me gustaría saber a mí qué piensa y en qué nos querrá decir Mira, esta mujer me dice que no, no sé por qué razones Al, adiós, a la gente, adiós Mira, adiós, Martina Tiqui, 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 tiqui Dile adiós, abuela, adiós Tiqui, 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 tiqui Adiós, abuela Adiós ¿Hasta dónde te tiene la abuela? Hasta dónde te tiene... Hasta ahí, hasta ahí, ya lo sé yo Hasta ahí le tiene la abuela Ya lo sé yo, que sí, que sí Bueno, cuchupletillas, pues Hemos salido a dar una vuelta con mi abuela Guapa O por aquí Dí hola a las cuchupletillas, abuela Hola, las dos decimos hola Martina y yo Ya somos casi 29.000 cuchupletillas, abuela ¿Qué te parece? Hola, hola, pues me parece fenomenal Te ve mucha gente, ya vas a ser famosa Si no, por Dios, que luego me ven por la calle y me dicen Y a mí me da mucho corte Le da mucha vergüenza Ay, abuela, que son muy simpáticas Madre mía, que no se cae Muy bien, Martina Bien Ole, ole Bueno Pues hemos ido a hacer unos cuantos recados entre... Bueno No me va a dejar hablar Bueno Hemos echado el día mal, mal Mi abuela está ahí porque nos hemos encontrado una amiga mía de la infancia Bueno, una que iba conmigo al colegio Entonces, mi abuela conocía a los padres y nos hemos enrollado ahí a hablar Encima, pues... Loida, que me ve, por cierto Hola, Loida Está embarazada, así que ya ves Pues nos hemos puesto ahí a cotorrear Y a cotorrear y nada Así que... Piqui, 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 piqui Esperando bebé, pero nada más Bueno Un niño Un niño, pues fenómeno Así que... Ya ves Fenómeno, fenómeno Y nada, pues hemos... En teoría hemos salido a hacer un recado principalmente Sí Que ha sido ir a una gestoría a preguntar Porque ya en este mes estoy con los trámites para hacerme autónoma Así que es un castigo de Dios lo de los papeleos Y lo de todas estas cosas Porque cuando no entiendes muy bien de qué va el asunto Se te vuelve todo y se te hace un mundo Aunque luego no es tanto, no es para tanto Pero solo pensar que tienes que rellenar trámites Tienes que ir a por tal sitio Coger cita a tal sitio Pagar esto, no pagar esto Es un rollo Es un rollo A que sea buena Pero bueno Entre... Como mi abuela me ayuda en una cosa A otra me ayuda en otra Pues se me va haciendo más fácil la cosa Así que... Bueno Ahora ya solo falta ir a... A todos los lados Te falta todo Te falta ir a todos los lados Te falta todo Pero bueno Son cosas que... Por las que hay que pasar Así que... Nada Así que hemos salido por eso El día de hoy va a ser un poco raro el vlog de hoy Porque no he grabado apenas Nada Pero como teníamos que hacer muchas... Muchos jaleos Muchos... Esta mañana hemos ido al hospital Luego hemos ido a casa En casa tampoco he grabado mucho Luego por la tarde hemos ido a la gestoría Hemos estado hablando Y hemos... Luego nos hemos encontrado estos amigos Hemos estado hablando Así que... Pues la verdad es que no hemos... Grabado apenas nada Así que nada Cuchopletillas Espero que hoy No os aburráis mucho con nosotros Pero esto es lo que tiene El grabar mi vida Que a veces es más coñazo Y otras veces es más divertido Y Martina no se calla ni para atrás La tía La tía está charlatana, charlatana Que sí, que sí, que sí No, 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 no Que no, que no Te voy a dar a ti, abuela Díselo Te voy a dar a ti, abuela Te voy a... Te voy a... Uy, me cago en la... Me cago en... Eh, vamos a dar a la abuela Abuela Te vamos a dar en el culo Díselo tú Abuela Te vamos a dar en el culo Ya, ya, ya Abuela Te cago en la leche Abuela Llevo a Martina hoy a largo baby Como podéis ver Pues En toda la tarde me han preguntado Como tres veces o cuatro Si no me duele la espalda de llevar a Martina Y ese te dice Hay que decir No, es una mochila ergonómica Si te la pones bien No te duele la espalda La llevas bien Pues Aún así la gente me lo preguntaba O sea que Madre mía Madre mía Lo único que ponerte la tres Para mí Es muy cómodo Porque es como llevar una Mochila del instituto Pero Es más coñazo el ponértela Porque pues Yo por ejemplo Por adelante Me la sé ponernos muy bien Me la pongo yo sola Pero por atrás Es muy difícil Sin la ayuda de una persona Así que Pero por adelante Yo sola me manejo Perfectísimamente Y de la otra Todavía no lo he probado Mucho Solo lo he probado una vez Así que nada Bueno ya mi abuela Se ha encontrado una señora O una amiga suya Porque mi abuela Se conoce a todo el pueblo Así que Mi abuela Y mi abuelo Ir andando con ellos Es al pararte Hablar con una señora Cada dos segundos Porque se conocen a todo el pueblo Son muy sociables ¿Verdad abuela? Conozco a mucha gente Mucha gente Porque eres muy buena Pero lo eres Con todo el mundo Porque eres una persona muy buena Siempre que necesite alguien algo Mi abuela siempre está Y yo siempre le digo Eres muy tonta Eres muy buena Y eres muy tonta Porque mi abuela no sabe decir que no No sabe regañar con nadie La toman por tonta Y sigue hablando con la gente Es muy tonta Bueno vale ya Pero por eso Es una virtud Y una cosa así mala Porque por una parte es muy buena Y eso es bueno Por otra parte te toman el pelo Es que yo te quiero mucho abuela Quería yo sin mis abuelos Por dios Mucho yo apretado ¿Yo? Vamos Te haré que ir al infinito y más allá Yo vamos Eso me suena a todo el story Bueno Madre mía Yo cuando me iba a Alicante Sin mis abuelos Las que armaba Nos quedábamos mal aquí y allí Así que Mis abuelos son todo para mí Todo Hemos venido a Carrefour Porque tenía que comprar Para hacer la comida de mañana Que quiero hacer Estofado de carne O carne en salsa No sé muy bien Ahora sobre la marcha Lo iré pensando mejor A ver si me decido Pero quiero hacer Creo que voy a hacer carne en salsa Con patatas Y zanahoria Porque así también la peque puede comer Y quiero comprar pimienta Negra Porque se me acabó El otro día Y da un gusto Muy bueno A lo que es el pollo La carne Y todo esto Y está riquísimo Ha sido un cuento Soy malísima para encontrar Siempre las especias A ver Pimienta negra molida Aquí está Aquí está Perfecto O no Así Pimienta negra molida Y luego para cenar Voy a hacer como un pupurrí De cosas que tengo en el congelador En plan Porque tengo como Cuatro croquetas Cuatro empanadillas Cuatro Y pues hago así como un remix Y vamos cogiendo De lo que hay En la mesa Tanto Jonathan como yo Porque así ya Como que lo aprovecho Porque es que luego Claro Hacer solo un plato De cuatro croquetas Como que siempre Como que te da pereza Entonces hago un pupurrí Un pupurrí De todas las cosas que hay En el congelador Calamares Y cosas así Que se van quedando ahí Y nunca vamos sacando Para comérnosla Así que esto es lo que voy a hacer Esta noche Para aprovechar Todo lo que tengo Y nada Tengo que comprar fruta Para Martina Porque es la única Que se come La de potitos Así que Por lo menos Va comiendo algo De fruta Por lo menos Hemos encontrado Unos potitos Que vemos que le gustan Y que se come la fruta Porque es que si no No hay manera Y para mi la fruta Es algo necesario Que tiene que comer Si o si Porque 5 piezas de fruta Es necesario al día Así que bueno Pues eso Voy a acabar de comprar Y nos vamos ya Para Estos boletillos Ya hemos llegado de casa Es algo obvio Pero que siempre digo Y nada Pues mirad En esta situación Me hallo Martina está Dormida No Dormidísima Así por aquí La podéis ver Ahí está Justo cuando me han entrado Por casa Me he dado cuenta De que se me había Quedado frita Yo iba a mis cosas Pensando por la calle Ahí Y iba pensando No sé qué Pero iba pensando Y no me he dado cuenta De que la niña Se me había quedado frita Así que digo Bueno pues esto Lo tengo que aprovechar De alguna manera Así que estoy haciendo La comida para mañana Que como ya sabéis Voy a hacer Una salsa Carne en salsa Con patatitas Y zanahorias Y bueno También voy a hacer La cena de Martina Que va a ser Verdura con merluza Así que ya Cuando tenga todo hecho La cena hecha Y todo ya preparado Pues despertaré a Martina Y la daré de cenar Así que nada Estoy aquí ya Con el sofrito Y ya dejando Todo cortadito Y preparado Para hacerlo Así que nada Ahora cuando tenga Ya preparada La cena de Martina Nos vemos Cuchufletillas ¿Está buena? ¿La cena que te ha hecho Mama? ¿Está rica mi amor? Es verduritas Con pescado Lleva tomate Zanahoria Una patata Judillas verdes Y Un pilete de merluza Para mi chica A lo mejor quema Un poquito Mi amor ¡Mmm! ¡Niam, ñam! ¡Qué bien come Mi bebé! Y ya va mejorando Con su chuchara A ver A ver cómo come ¡Niam, ñam! A ver A ver cómo come La bebé A ver cómo come La nena Venga, a ver Martina A comer Bueno, guapa ¡Guapa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué vayasita eres tú, eh! Yo tengo un tallarín Y otro tallarín Que se mueve por allí Que se mueve por allá